Este filtro coreano que según te va a dejar las cejas perfectas El lapicito y voy a marcar los puntos que ustedes ven allí Como verán, tengo que hacer muchísimo Creo que lo único más acertado que tengo es el punto alto Y todavía me falta un poquito más arriba Miren dónde está mi ceja y miren dónde debería de marcar el inicio El final, bueno, más o menos Mire todo esto que me falta de acá abajo Todo esto que me falta de acá abajo Justamente con mi lapicito Se supone que acá el inicio El punto alto Y aquí De este punto Voy a seguir toda la línea Y ni siquiera es hacia acá abajo Creo que son como rectas Aquí voy a llegar hasta el punto alto Que se supone que es este Y luego conecto con Este que está acá abajo Dios mío, vean todo lo que me falta de espelitos Ok, las naturales, punto alto y después bajo Y pues así quedaron los dos marquitos Fíjense que son como un poco cortas acá O sea, no llegan como un poquito más aquí Normalmente yo me las hago así Son un poquito como que arqueaditas Y son bastante rectas aquí Entonces bueno, ahora vamos a rellenarlas para ver Y así se ven ya maquilladas con el filtro Todavía creo que me faltó un poquito así Ahora vamos a quitar el filtro Y así quedaron con el filtro Un poco gruesas y muy rectitas aquí Cortitas aquí Pero bueno, esto fue lo que salió No, niña No, no, niña No, niña No, niña Hasta ahorita